Instituto Superior San José, más de 50 años formando profesionales. Te presentamos la oferta académica para el ciclo lectivo 2017. Profesorado en Educación Secundaria en Ciencias de la Administración. Profesorado en Educación Secundaria en Lengua y Literatura. Tecnicatura Superior en Operador de Psicología Social con Orientación al Acompañamiento Institucional. Tecnicatura Superior en Infraestructura Informática. Profesorado en Educación Secundaria en Informática. Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software. Tecnicatura en Educación Religiosa. Profesorado en Ciencias Sagradas. Elegí una carrera de rápida salida laboral. Elegí al Instituto Superior San José. Excelencia Académica y Títulos de Validez Nacional. Elegí al Instituto Superior en Educación de la Ciudad 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 de la Ci